Quisiera regresar ahí puntualmente, Pipe, obviamente todos en México al menos te percibimos por Zoe, pero ¿qué hubo antes de Zoe? ¿Cuál fue tu banda predilecta y cómo se gesta toda esa parte? Pues mira, hubieron varios, digamos que en Colombia tuve mis bandas de chavito, porque en Colombia yo me fui a los 21 años, entonces digamos que a los 18 o los 21 años tuve una banda que era muy buena, había recibido cierto interés, en ese entonces era el manager de Terce Pelados, Julio Correal, o sea, hubo como un interés ahí, me recuerdo, pero estaba muy verde, ¿no? Luego yo me mudo a San Francisco y termino tocando en una banda súper, yo siempre he sido rockero, ¿no? O sea, el rock es una palabra tan abierta. Sí, pero entiendas la configuración de las bandas de rock, ¿no? Sí, y mi espíritu rockero va, ¿me entiendes? Eso al final es casa, ¿no? O sea, el otro día volví a poner el disco de Quiet Riot y me di cuenta de que, pues, wey, si hay unas cosas chidas, o sea, sí pasé por la etapa donde le hice el hate a todas esas bandas de los 80, pero ya le di la vuelta y vuelvo a llegar a apreciar de que, ¿sabes qué? Sí hay unas muy buenas rolas de Poison, wey, o sea... Punto. Y suenan cabrón los discos. Exacto, y me vale madres, y me vale madres el hecho de que no soy cool, o sea, pues, no sé, o sea, Cinderella, wey, Cinderella está cabrón, wey. Es una de las bandas menos, más malentendidas de los 80, porque eran más blueseros y más... Pero bueno, el punto es que tú entré a una banda que era medio hippie, de música electrónica en vivo, pero medio hippie, medio jam band, que se llamaba Cookin' and Human, que estuvo bien divertida por unos años, pero en algún momento lo que sucedió fue que yo lo veía más como música experimental, pero terminaron metiéndonos en muchos circuitos de bandas jam bands, que ya he hecho mi paz con eso, pero en ese momento me cagaban, o sea, como Fish y eso. O sea, en ese momento me cagaban, entonces en ese momento dije, ya no puedo seguir tocando aquí, porque no, yo quería tocar, o sea, tanto que los manipulé, que los hice hasta tocar Shout at the Devil en un festival. O sea, como que, o sea, en un momento mi punto fue, estoy en contra de estos hippies, no por nada malo, sino que la verdad es que habían unas bandas buenas, varias veces como Les Clay públicos o así, pero también habían unas wey que eran lo que era el noodling, ¿no? O sea, ya era como de wey, pues, está bien aburrido de que no hay, o sea, no es jazz, no es rock, y están tocando las notas mal, y o sea. Sí, claro. O sea, obviamente tengo diferente prestación, pero en ese momento les tenía rabia, ¿no? Entonces, les creé, creé un tipo de hate, entonces, me empujé a la banda a hacer cosas, yo le llamaba el abuso, ¿no? Vamos a abusar de estos cabrones, ¿no? Entonces, hice eso por varios años, estable una amistad increíble, y después me mudé a Los Ángeles, y tuve una banda que se llama The Mayfire, hice varios discos con ellos ya, desafortunadamente, por diferencias con la otra persona que era principal de la banda, ya ni siquiera están en plataformas, pero fue como, ahí fue donde en realidad empecé yo como la onda de productor. O sea, en ese momento paralelo, paralelo a eso, o terminando con la banda hippie, fue cuando yo dije, a chinga, voy a agarrar un teclado o una guitarra, sin saber nada, ¿eh? Todo completamente intuitivo, y empecé como a componer mis canciones. Entonces, de ahí pasamos a que esta banda, me encuentro con una chica que componía chido y todo, y unimos fuerzas, hicimos una banda por varios años, y ahí hice mucha, ahí fue donde... ¿Y cuál era en Los Ángeles? Eso era en Los Ángeles y San Francisco, estuvimos en los dos lados, y justamente ahí es donde, esto pasa un poco, después de conocer a Guardiola, o sea, Guardiola estaba en Los Ángeles, se quedó conmigo, yo en ese momento tenía un trabajo de promotor de radio con Warner, que básicamente no tenía vida. Yo trabajé en disqueras, yo trabajé en disqueras, yo trabajé en disqueras con el pensamiento de que me iba a ayudar a mi carrera en músico, y luego me di cuenta de que preferiblemente trabajar en otra cosa, pero lo hice por muchos años, ¿no? No me arrepiento, porque aprendí muchísimo, pero me di cuenta que al contrario, ¿no? Entonces, cuando hacía relaciones con músicos que iban, algunos no te tomaban en serio porque te veían como el ejecutivo, o el que trabaja en la disquera, pero que quiere ser músico, o sea, y creo que además varios músicos también te percibían así porque no, no, fue difícil, o sea, darse cuenta de que, ah, eso no me está ayudando, ¿no? Y todo empezó por una inocente internship en Universal donde me daban discos gratis y yo decía, guau, aquí, pues si es gratis, vamos, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, hice esa banda, pero paralela, en ese momento ya yo estaba componiendo canciones de lo que sería el único EP que tengo afuera, rockero, que hice, básicamente son canciones de hace 20 años, de hace mucho tiempo que es, yo en esa época, no me identifico mucho con él hoy en día, pero ahí existe, pero fue algo que cuando empecé yo simplemente a agarrar la guitarra y a a inventar, ¿no? A inventar, a darse cuenta que son 12 notas, güey, o sea, básicamente son 12 y se repiten y que, y solito ir viendo de, ah, ok, la tercera, la quinta, o sea, como, yo lo veo como un juego de Nintendo, de Tetris, de repente descubres la tercera y es como un nuevo universo. Cabrón, güey, para armonizar y hacer... Y de repente dices, ah, pues, y aquí, ah, y aquí se repite, o sea, como que, y, y, y lo que siempre llamo, no, pues si se escucha mal, mueve el dedo, güey, o sea. Claro, claro, y velo experimentando, güey. Sí, que es lo que le digo a todo el mundo, porque hay gente que dice, no, pues es que no sé nada, eso es melómano, o el otro día encontré a alguien en Barranquilla que de repente daba unas buenas ideas melódicas cantando con su boca y le dije, güey, ¿tienes un laptop? Cómprate un controlador y empiezo a jugar con él, o sea. Claro, güey. Es, o sea, no, estamos, ese es el tipo de cosas chingonas de la, de la, de las facilidades que tenemos ahora, de que, de que hay un chingo de herramientas para que todos podamos explorar nuestra musicalidad. Y hay gente que, simplemente por miedo, no lo han hecho, o, ¿me entiendes? Pero bueno, entonces seguí con esa banda de Mayfire, ahí es donde, justamente cuando ya guardió la pasa a Zoe, cada vez que Zoe va a California, esa banda le abre los shows en California, luego se convirtió en que básicamente la banda en la que yo estuviera, abría. Sí, o sea, después tuve una que se llamaba Lemon's Son, estuve en una que se llamaba He's My Brother, She's My Sister, y la última que tuve es una que se llamaba The Street and Babe Shadow, que ahí fue bastante padre, porque hubo un momento en una de las bandas de Lemon's Son, que, que, de nuevo, te das cuenta que era una persona que yo como muy movida, o sea, hacía muchas cosas, pero luego te das cuenta del, del típico cantante que decía, no, las canciones son mías, y, y, o sea, y bueno, y cuando, y cuando, y cuando toquemos, cuando tocamos shows vamos a invertirle a la banda, pero cuando sale una sincro, ah, pues son mías, o sea, llegó un momento donde tú decías, pero, a ver, y todas esas cosas que yo hago que no son tangibles, ¿no? O sea, o sea, yo grabo, produzco, mezclo, hago booking, los ayudo con el mesh, los ayudo, o sea, hago todas estas cosas que al final del día no son tangibles de pronto en, en, en lo que llamamos composición, o, o, bueno, sobre todo el baterista, güey, el baterista siempre lleva el pinche bulto, porque, pues, si me entiendes, o sea, es como, pues tú no estás haciendo, tú no, tú no hiciste música, es como, Sí, siempre, siempre le avientan la carreta al bajista y al baterista, güey. Y si el ritmo, y si el ritmo, y si el ritmo, y si el ritmo no se mueve, ¿quién baila, cabrón? Exacto. No, o, o, digo, al final no, no importa, pero hubo un momento donde me di cuenta, donde yo hasta me cansé, dije, ya no voy a, paré, dije, ya no voy a producir más, ya no, o sea, como que dije, me voy a dedicar a ser baterista, y ahí fue cuando empecé a tocar con un chingo de bandas en el circuito de Los Ángeles de, de Ecopark Silver Lake, eso, y básicamente tocaba, tenía un trabajo de día, recuerdo que trabajaba en una compañía de, de, de multimedia, y tocaba unas cuatro o cinco noches a la semana, o sea, ya tenía la bataca en el coche, güey, ya no la bajaba. Oye, ¿y te iba bien, económicamente? No, económicamente no, o sea, básicamente tenía un, tenía que tener un trabajo de día, y, y, bueno, ya hubo un momento donde dije, ya, me voy a echar al agua, y lo lograba, pero sí, o sea, básicamente, básicamente ahí es donde ya entra el tema de SOE, donde ya me decían, ya, güey, vente a, vente a México. ¡Gracias!